... La otra puerta de la gente va a pasar. Bien. El medio es acá. Por acá por la... Bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, ya. Vamos a ir con la cepada. ¿Está bien, está bien, están? ¿Está bien? ¿Está bien? Ponte volts por aquí! Ponte del domínio. Ponte장을 de mi play se encontró... 2 veces per... Paso por ahí. Paso en el coca. 20, 28, 0, 3 Sí, ahí hay un grupo de prima, 28, 12, 28, 12 20, ahí está, 20, para Sí, ahí, 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 favorito, segundo Por acá le estoy dando, vamos a poner por la 23 Por la 23, 20, 0, 3 No, 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 no No, 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 no la escuchaste ya Sí, ahí está, ahí, que escuchaban los patas menores Creo que estaba ahí, por la 48 Por la 48, yo, te escuchas, que hay uno por ahí Pero venía, ¿sí? ¿sí? ¿sí, para arriba, para arriba? Sí, seguro, por ahí está ¡Suscríbete! ¿Cómo te escuchas? Ya, ¿cómo te escuchas? ¿Qué más? ¿Te saludas? ¿Listo Pablo? ¿El niño? No, 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 no. Ya, estoy listo, pero aquí vamos. No, no, mira, fe. ¿Qué va con la Cielo? Acá estamos en la SK-4, este, Pablo, SK-4. No, 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 no. Vamos a la cena 3. La cena 3 estoy. Bueno, aquí estoy, pero está bien. de eso está otra vez en el MAC-5.6 que otros 30 días. ¿Dónde está que piense? Son padres nosambla. Jóralos podemos. Escuchar, no, no. Recuerda que lo voy y Madison puede. Escuchate. Escuchate. Los brazos le ponen en este primoיט claiming. y hasta luego buen día. Copesos le ponen. Sólo primero es ser sanitizar. Gracias por ver el video.